¡Auay! Bueno, pues vamos con este bonito tema del Canto del Loco, en la versión que hacen con la oreja de Van Gogh, con la valla Montero a la voz, si no me equivoco. Y, bueno, decir que en la versión de estudio yo creo que la hacen en posición de Sol, ¿vale? Solo que con cejilla en cuarto traste y estaríamos tocando en Si Mayor, ¿vale? Pero nosotros la vamos a ver con la posición de Sol, que es la que yo creo que ejecutan en todo momento, en la que se puede escuchar, ¿verdad? Las inversiones que hacen. En la versión que hemos hecho con Natalia, donde ya sabéis que podéis ver los acordes y seguirla mientras tocamos, la hemos hecho con cejilla un tono, medio tono más abajo, perdón, en Si Bemol, ¿vale? Es indistinto, la hemos hecho para ajustarla un poco a mi voz, pero vamos, que podéis hacerla en cualquiera de las dos posiciones. Si queréis estar por encima del disco, aquí en cuarto traste. Bien, el ritmo lo vamos a hacer bastante arpegiado, ¿vale? Casi todo el rato, pero la esencia del ritmo sería, fijaros lo que viene aquí, que sería 1, 2, 1, 2, 3, ta-ta-ka, 1, 2, ta-ta-ta-ka ta-ka, 1, 2, ta-ka-ta-ka ta-ka. 1, 2, 2 hacia abajo, 1, 2, 1, 2, 3, típico, 1, 2, 1, 2, 3, ta-ta-ka, 1, 2, 1, 2, 3, ta-ta-ka, 1. Y hago así... vale solo que en vez de pegarle a todas las cuerdas si os fijáis hacemos ese mismo ritmo y con 2 vale entonces el arpegio más que aprender las cosas de memoria entender el ritmo que tiene no que está está acá acá está acá un 2 3 y de esa forma podéis hacer de vez en cuando arpegio y de vez en cuando ritmo pero vamos a ver pasito a paso el arpegio como iría vale los acuerdos que vamos a utilizar van a ser el sol re con bajo el más sostenido que normalmente lo podemos poner así sólo que en este caso como va a ser una transición rápida vamos a hacer una posición más sencilla sin tocar la primera cuerda el dedo 1 lo subo aquí entonces haríamos vale tocando las tres primeras fuerzas las cuerdas 4 5 y 6 vale vale entonces la primera parte de la presa sería mi menor mi menor re y pasado y luego para resolver sería hombre sólo lo que pasa es que las notas que toca el si os y si escucháis en la grabación sería el recolocado de esta forma que es re en posición de do vale pero sólo tocando estas cuerdas la 34 y 5 vale entonces sería y eso lo repite mientras va cantando no sé si quedan amigos no sé si existe el amor pero no están contigo vale entonces fijaros que lo repite bastantes veces vale hasta que llega al y ahí cuando llega a esa parte hacemos un si mayor que lo podemos hacer así lo podemos hacer así o si os resulta difícil poner la cejilla podéis hacer un si séptima y más o menos os va a entrar bien vale fijaos que puede ser que el mar domine tus horas o que todo vale que el mar domine tus horas o que toda tu risa vale entonces podemos hacerlo de las dos formas pero con el mismo ritmo bien fijaros que el ritmo lo vamos manteniendo y la segunda frase o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor y aquí es donde hacemos una bajadita que hacemos puede ser que lo malo sea hoy y hacemos una bajada que sería con estas notas dos y la sol que es pasar del acorde de do al acorde de sol pero con esta bajada puede ser que lo malo sea hoy la fe si vive solo y volvemos a hacer la intro fijaros que esa parte de la intro la repetimos constantemente vale y luego le hacemos pequeñas variaciones como esta del si que acabamos de ver bien y luego llega la segunda parte del tema la única variación armónica que tiene aparte de la del si que sería cuando pasamos la canción a mi menor que es el relativo menor de sol solo que vamos a hacer algo puede mejorar le podemos hacer una vez más el si mayor o le podemos hacer un si séptima que nos va a entrar igual fijaros y así nos evitamos poner cejillas por eso os lo propongo algo puede mejorar algo que pueda con mi menor mi menor y que ese si séptima queda más y sol mayor y yo lo quiero lograr no lo quiero recordó darle tiempo a ese mosín que me ayude a superó que me dé tu sentir re y volvemos a sol de la vida y volvemos a la parte que hemos visto antes de sol fa mi re to vale entonces esta bajada de sol fa mi re to re con el re así puede resultar un poco compleja porque no la hemos visto o quizás no la hayamos tocado nunca pero pensad que si os lo aprendéis una vez os vale se repite constantemente en el tema vale bien y el re este también deciros que si no lo ponéis así no pasa nada que lo podéis poner así y suena fetén también vale solo un pequeño detalle más que en la última parte del tema hace dos veces lo de puede ser que la vida me guía hasta el sol y la primera vez que la hace en vez de resolver en sol resuelve en re fijaros o que toda tu risa de ganar ese pulso al dolor puede ser que lo malo sea hoy puede ser veis que malo sea hoy puede ser y entra directamente otra vez a repetirlo de puede ser y luego lo único que tiene distinto es que el final hace o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor al dolor una vez más podéis hacer el sí o el sí séptima al dolor y viene Amaya Monter y canta algo puede mejorar algo que pueda encontrar que me ayude a imaginar y yo lo puedo lograr y la canción termina en Do que es el cuarto grado de Sol y por tanto esto es una cadencia plagal que es terminar en el cuarto grado ¿vale? y yo como quiero lograr en el subdominante y dejamos ahí y este sería el tema la verdad no sé si os ha ayudado aunque sea este poquillo espero que con esto y la demo que tenéis aquí pues seáis os ayude alguno venga hasta luego hasta luego Puede ser que el mar no mire